Luego de reconocer un retraso en la captura de certificados de vacunación, el doctor López-Gatell hizo un compromiso el martes de la semana pasada. Una posibilidad que estamos explorando es un mecanismo rápido de certificación en donde las propias personas puedan contribuir a aportar directamente en una plataforma las pruebas de su vacuna, su papeleta, y esto con un mecanismo automatizado puede incorporarse al certificado. Pero una semana después, el problema continúa y las personas afectadas buscan solución por todos los medios. Obtener el certificado de vacunación debería ser un trámite sencillo. Ingresar a la página, introducir la CURP y esperar el correo electrónico con el certificado. Si la página no responde, hay otra opción. Basta con mandar un mensaje de WhatsApp al número 5617-130557, habilitado por la Secretaría de Salud. Escribir la palabra certificado desde el número que se registró al vacunarse, enviar la CURP y descargar el certificado. Pero, ¿qué pasa si el certificado tiene algún error? Ahí comienza la odisea. De acuerdo con cientos de usuarios de redes sociales que diariamente piden ayuda, es casi imposible corregir los errores del certificado. Las aclaraciones hechas en la página no son atendidas. Los teléfonos de las Secretarías del Bienestar o de la Secretaría de Salud no ofrecen una solución y en las oficinas tampoco hay una respuesta. A 12 días de que el certificado de vacunación sea requisito indispensable para ingresar a Estados Unidos, el gobierno federal sigue sin dar una solución rápida y sencilla para que todos los mexicanos puedan tener un certificado de vacunación correcto y funcional. Ya lo habíamos comentado aquí, vamos a explicarle cómo funciona esto. Existen dos formas de que usted obtenga su certificado COVID. Vamos a hacer juntos el ejercicio. Si tiene el teléfono a la mano, sáquele fotografía. Si nos está viendo por redes sociales, screenshot. El primer paso y la primera manera es ingresando a la página que tiene usted en su pantalla, que es HTPPS, dos puntos, doble diagonal, que sabemos que ese es como el tema de seguridad, cbcovid.salud.gov.mx. Lo tiene en su pantalla. Al ingresar te aparece el mensaje que dice, Para poder descargar tu certificado de vacunación contra COVID, debes tener registro en mivacuna.salud.gov.mx, que ese es el registro que hicimos todos o que hicieron todos antes de ir a formarse para vacunar. Ahí debemos de ponerle que sí, sí nos registramos en esa página que es mivacuna.salud.gov.mx. Después de eso, le damos clic y en el sistema nos va a pedir que registremos nuestro CURP. Ahí sale. Para obtener su certificado de vacunación, ingrese su CURP. Vamos a ingresar un CURP en estos momentos. Este ejercicio que estamos haciendo es, quiero confirmar nada más con producción, el que sí nos va a arrojar, ¿verdad? El que sí funcionaría bien. Sí, porque vamos a hacerles un ejercicio que sí y uno que no. A ver, ahí vamos. Ahí está, listo el CURP. Luego le tenemos que dar en el clic de que no somos un robot y le damos la palabra buscar y seguimos con el procedimiento. Nos sale esta leyenda que dice, La liga de descarga de tu certificado ya se envió al correo que registraste cuando te diste de alta en la página mi vacuna. Recuerda siempre revisar la bandeja de entrada y también revise la bandeja de correo no deseado porque a veces les llega ahí. La liga de descarga caduca una hora y media después de que la envían para que no tardes en revisarla y la descargues. Si no ha recibido el correo electrónico, pide la corrección de datos enviando un correo al que se, especificando el nuevo correo al que se tiene que enviar la información. Juan Carlos. ¿Sabes qué, Janet? Que yo me he topado con algunos casos de personas que no se acuerdan qué cuenta de correo registraron. No, pues es un poco... Chequen todas las cuentas de correo que registraron, chequenlas. O sea, porque si les aparece esto, la liga de descarga de certificado, algo va a llegar, algún correo electrónico. Y ese correo es el que registraron cuando se registraron en mi vacuna para obtener el llamado folio de vacunación. Y es que muchas veces lo hicieron los jóvenes por toda la familia, Juan Carlos. Sí, claro, por supuesto. Por los abuelitos, los papás, entonces agarraron su mail del trabajo, su mail... Sí, 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 persona. ...que no más le llegue el spam, su mail... Entonces, sí, revisen todos, todos los correos electrónicos, y si no, pues sí tienen que hacer la aclaración y enviar un nuevo correo electrónico. Ahí ya vimos un caso de cómo hacerlo a través de la página de Internet. Ahora, si a usted no le aparece esto que tenemos en pantalla y le sale que su CURP no ha sido registrada, le recomendamos que se espere unos días para volver a consultar, de acuerdo con las autoridades federales. Aseguran que este problema se debe a que simplemente hay un retraso en los registros. Ya lo explicaba Juan Carlos, se hace de manera manual y no hay suficientes manos. Ahora, vamos a intentar descargar el certificado mediante la aplicación de WhatsApp que usted mismo nos comentaba que es la manera más sencilla de hacerlo. Primero, tiene que enviar un mensaje, un WhatsApp, al número de teléfono que aparece en su pantalla. Se los digo, apúntenlo, saquenle fotografía. 56 17 13 05 57. Ahí lo tiene. 56 17 13 05 57. O tiene también ahí el código QR que usted le saca fotografía y lo manda directamente, le abre el chat de WhatsApp. Lo primero que tiene usted que hacer es enviar la palabra hola. Ya, volvemos al WhatsApp. Guardamos ahí ese WhatsApp o le mandamos un código QR y ya estamos chateando con la Secretaría de Salud. Le decimos hola. Vamos a saludar. Hola. Entonces, él nos contesta, hola, soy el doctor Armando Vacuno, que tiene su fotografía de perfil y toda la cosa. Asistente virtual de la Secretaría de Salud. En este mensaje, él te dice, si tú deseas obtener tu certificado de vacunación, escribas la palabra certificado. Vamos a mandarle la palabra certificado. Y el siguiente paso es escribir la palabra certificado. Después, nos pide que lo apoyemos. Ahí nos dice, por favor, apóyame escribiendo tu CURP. Escribimos nuestro CURP. Si el número coincide con el que usted registró en la página MiVacuna, usted recibe a través de WhatsApp su certificado. Vámonos. Aquí ya quedó. Por favor, escríbeme desde el número celular que registraste en la campaña de vacunación. Ese es otro tema. ¿Por qué? Este no funciona porque estamos escribiendo de un número de WhatsApp distinto. Claro. O porque todavía no está actualizado el certificado. Sí, pero ahí está el problema. Lo primero que tienes que hacer, tienes que escribir desde el número de WhatsApp que registraste. Sí, y te puede arrojar esto. Y si no, también te puede arrojar esto en caso de que todavía no esté listo tu certificado. Yo, por ejemplo, no me acuerdo qué número de celular registre. No me acuerdo. Pues inténtale con varios. No, yo le he intentado con mi correo electrónico y sí me funciona. Ah, ya no necesitas este paso. Sí, sí, sí. Si usted no registró correctamente el número, le va a llegar un mensaje que dice, por favor, escríbeme desde el número celular. ¿Podemos hacer un ejercicio donde sí se pueda por WhatsApp? Pues yo creo que lo dejamos para mañana o para el lunes. Porque ya llevamos una hora aquí. Porque ya son las siete. Pero bueno, está muy claro, Juan Carlos, es un número de WhatsApp o una página de internet más su curva. Y si no, pues hay que tener paciencia, ya sea para que lo registren o para que le corrijan sus errores. Gracias, Danet. Nos vemos al ratito.